¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en una aventura de ser montaña y de entrenar para nuestro objetivo principal en este año que es el Antisal. Estoy con la mitad. Creo que es la mejor montaña para hacer entrenamiento del Pululagua. Del Pululagua es una cosa impresionante y muy bonita que tenemos en nuestro país y lo que vamos a hacer ahora es el que está al frente. Y bueno, ¡vamos, Anita! Hay un desvío que dice a la rinconada del Rolando Vera. A ver, aquí está Rolando Vera. Allá estamos viendo, ¿no es cierto? En todo caso, bajemos por aquí y le dices, ¿cómo nos dice? ¿Qué te parece? Yo digo, porque creo que había una calle hacia allá. O sea, pero ya fue aviculado desde arriba todo. Amigos, hemos decidido no hacer el Pondoña porque dicen que no podemos llegar a la cumbre. Y no sé, nos parece medio aburridón el camino. Ahí le vamos a indicar el Pondoña. Si quieren, están aquí en esta como principal que llegan y tienen que coger a mano derecha. A hora y media caminando y un lugar para donde atampar y es gratis, como nos gusta. Y eso. Aquí ya les contamos cómo se viene. Estamos en la base del chivo, chivito. Tenemos una bonita vista. Desde aquí hay un mirador. Ahí está la anita. Ahí tenemos una linda vista de lo que empieza a hacer ya, a bajar a la costa. Un poco empieza a cambiar la vegetación. Los carajeros van a estar simpáticas, ¿no? Sí. Bueno... Un poco empieza a hacer ya, a bajar a la costa. Dale. Dale. Quiero que hay una... Upa. Upa. Estamos aquí en la cumbre. No está lejos, realmente está como a... 40 minutos, pienso, media hora. No tomamos el tiempo, pero no es lejos, la cumbre. Pero muy bonita el ascenso, hay roca. No entretenimos. Como para estar en la llena de quito y hacer algo, está bien. Ahí está el chivo. Acabamos de bajar, ¿no, Anita? Sí, rapelamos todito. Y venimos. Ahí está la nita. Y la Anita me ha dicho que eso es el agua termal. Y si no es eso, ni modo, porque ahí nos vamos a bañar. Vamos a bañarnos desnudas. Estamos en un punto de desnudada, ¿cómo estamos? Hay más de un lugar. Y ahorita vamos a empezar a subir. Estimamos más o menos una media hora. Vemos mucha gente bajar. Es un sitio donde viene bastante gente a acampar. Y bueno, para la próxima vez vendremos, no Anita, a acampar. Así que amigos, nos vemos. Estimamos más o menos una media hora.